Vamos a hacer un documento nuevo en Firefox de 1000 x 620 y voy a realizar mis primeros cuatro botones para diferentes páginas, entonces hago acá un cuadrado, lo duplico, selecciono los dos, duplico hacia abajo y los dejo acá en esta posición, voy a agregarle un color diferente porque me van a llevar a diferentes páginas, entonces para no perder tiempo en diseño le agrego ahí color sean magenta amarillo negro, luego le escribo un título a esta primera página, entonces tengo acá mi título, le cambio el color al texto y le cambio el tamaño a la tipografía, entonces tengo mi título y los cuatro botones que me llevarán a las diferentes otras páginas, las páginas las puedo hacer aquí mismo en el mismo Firefox, tengo cada uno y quiero que al colocarme sobre esos cuadros me cambie color, que me haga un rollover simple, para eso tengo que ir a la ventana de estados y con todo ya el contenido de mi estado 1 que es como un fotogramas, antes y más fotogramas, todo eso lo voy a duplicar, tomo ese estado, lo arrastro a donde se crea un estado nuevo y tengo un estado nuevo con el mismo contenido, me aparece el título y me aparecen los cuadros en este estado, lo único que me interesa son los cuadros, yo puedo eliminar el texto y no va a influir en nada, con la herramienta de división web voy a hacer una división sobre cada uno de estos rectángulos que van a ser mis botones, entonces acá en el magenta, el negro y en el amarillo, entonces tengo mis divisiones, yo puedo hacer la división en cualquier estado, me va a funcionar igual y hago un clic en ese símbolo que aparece al medio y selecciono la primera opción de añadir comportamiento de relover simple, le hago lo mismo a los cuatro, a las cuatro divisiones, le agrego ese comportamiento y eso me hará, cuando yo me coloque sobre cada uno de esos botones, me mostrará lo que hay en el estado 2, entonces voy a seleccionar acá mis objetos y le voy a hacer un cambio de color, cambio de color rojo, entonces cada uno cuando me coloque sobre cada uno de ellos se va a colocar de color rojo, voy ahora, saco la vista de las divisiones, ahí se ven las divisiones, ahí las oculto y voy a la vista previa en donde yo puedo tener una visualización de cómo se va a ver esto, cómo va a estar funcionando este relover simple, entonces hago esto haciendo un clic y me coloco sobre, se fijan que al ponerme sobre me muestra este cambio de color rojo, entonces tengo ahí mi relover simple para cada botón, voy a acercarme, ahí tenemos el relover simple, cuando yo me sitúo sobre me muestra lo que hay en ese mismo lugar en el estado 2 y cuando salgo me vuelve a mostrar la imagen que estaba en el estado 1, esto en las versiones anteriores, desde el cc3 hacia atrás, se llama fotogramas, si no encuentran la ventana estados es en ventana fotogramas, luego vamos a realizar nuevas páginas, voy a en la ventana de páginas, agrego una página nueva y esta página como es otro contenido, el contenido del primer botón voy a cambiar el color del lienzo, color cian, entonces como nos fijamos, tenemos ahí el color de la página 2 está de cian y el de la página 1 es de color blanco, el color del lienzo, el color del fondo, voy a agregar un texto, acá en el original, selecciono la herramienta texto y voy a colocar un título, cian, lo dejo en algún lugar ahí, y un botón de volver, que me va a llevar a la primera página, acá selecciono la herramienta de rectángulos con las puntas redondas, lo dejo en color negro, lo voy a organizar al fondo para colocar el texto arriba y darle color blanco, y el relleno de ese rectángulo con las puntas redondas va a tener una opacidad, una transparencia, un 40%, lo selecciono, lo agrupo con comando g o control g en windows, cambio un poco el tamaño y lo dejo en el lugar donde yo quiero, acá vamos a agregar un contenido que lo vamos a hacer finalmente en Dreamweaver, entonces esta página, la página cian, si veo, tengo un estado, duplico el estado, para hacer un cambio en el botón de volver, eso va a ser un botón, entonces quiero que me haga un cambio, voy a hacer un zoom para verlo mejor, y lo que voy a hacer es dejar la transparencia en, o la opacidad en 100%, para que se vea totalmente negro, tengo mi objeto ahí, de color negro, en mi segundo estado, y vamos a hacer una división sobre este botón, vuelvo al estado 1, hago una división, y le digo, aquí a la página, antes de hacer eso, tengo aquí mi botón, le voy a dar un rollover, a la página también, además de darle rollover, puedo, ahí le estoy dando comportamiento de rollover simple, a la página, a la división, le puedo dar un vínculo a alguna otra página, se fijan que dupliqué la página, y como es prácticamente el mismo contenido, lo que va a cambiar es el título, entonces tengo el texto, le cambio el título, para mi otro contenido, le dejo el texto alineado a la derecha, y ahora voy a hacer el magenta, el título de magenta, magenta, y voy a cambiar el color de lienzo, al color correspondiente, y el botón de volver, ahí está, ya está con la división, entonces, para cada contenido, tengo un fondo diferente, tengo acá mi página inicial, con mis cuatro botones que me llevan a otras páginas, veo acá en página, me da nombre por defecto, página 1, 2, y así, entonces, mi primera página la voy a llamar index, para que así quede guardada esa página, la segunda, lo voy a poner cian, entonces, a cada una de las páginas le voy agregando un nombre, haciendo doble clic sobre ese nombre, entonces, ahora le tengo un nombre a cada una de las páginas, entonces, ahora, cuando seleccione en mi index, en mi primera página, seleccione la división, puedo ver en las propiedades la opción de vínculo, y en el vínculo, acá, esta división me dice que es una imagen de primer plano, entonces, el vínculo, le voy a, voy a buscar ahí al lado, las páginas que yo tengo, entonces, ahí tengo cian, cian.htm, que es donde se va a ir este botón al presionar, selecciono la siguiente, busco en propiedades, aquí me está mostrando la anterior, puede ser un clic fuera, nuevamente selecciono, y aquí tengo mi página magenta.htm, que era la otra que yo había realizado, acá en la ventana página, ahí tengo botón de volver, de la página sean, y le digo que me vuelve a index.htm, que me vuelve al inicio, se fijan que tengo ahí arriba, las páginas que yo ya he vinculado, me aparece una línea, y abajo de esta línea, me aparecen todas las páginas, aunque yo no la haya vinculado, ya lo vamos a ir notando, mientras vaya dando los diferentes vínculos, entonces, ese botón de volver, me vuelve al index, y magenta también debería tener el botón de volver, que me lleva también a la página de index, me lleva a la página de inicio, entonces, acá en vínculo, selecciono, me lleva a index. Entonces, tengo acá estas dos páginas vinculadas, me faltan otras dos, me falta la de amarillo y negro, y ahora que ya tiene también el vínculo de volver, me trabajo con un paso menos, porque voy a duplicar esta página, la duplico, le hago doble clic para cambiarle nombre, esta es la página amarillo, le cambio el título, amarillo, tengo ahí el título, y el color del lienzo, lo cambio, entonces, duplico la última, para hacer la página de color negro, le hago doble clic, escribo, lo voy a hacer todo con minúscula mejor, y ahora, tengo mis cinco páginas finales, un index, más cuatro botones, entonces, voy a cambiar ahí el título, le digo negro, voy a cambiar el color de este botón, en el estado 1, selecciono, desagrupe, hago un clic en el fondo, cambio el fondo, el texto, por consiguiente, tiene que ser de otro color, color blanco, y acá, el botón de volver, que también era negro, lo voy a cambiar a blanco, selecciono, con transparencia, con opacidad, y en el segundo estado, también lo mismo, selecciono el objeto, le digo que va a ser blanco, y el texto negro, entonces, ahí se nota el cambio que se va a ver, tengo estado 1, y estado 2, y en páginas, vuelvo a los fotones, para darle los vínculos que me faltan, entonces, amarillo, selecciono, y tenemos arriba, los vínculos que yo ya tengo en diferentes páginas, y debajo de esa línea, todas mis páginas, entonces, se fijan que, ya tengo un vínculo para cian, para index y para magenta, para el resto, no, no tengo para negro, ni para amarillo, entonces, ahora, selecciono vínculo, amarillo.htm, y, mi última división, selecciono, y en vínculo, tengo negro.htm, tengo entonces, mis páginas vinculadas, yo no puedo probar esto, en la vista previa, solamente en la vista previa, puedo probar, el rollover simple, no puedo probar el, los vínculos de las páginas, entonces, los contenidos, acá en cian, lo que voy a agregar, es un texto, que vamos a hacer en Dreamweaver, vamos a hacer una división, para agregar un texto, entonces, eso lo vamos a dejar, en Dreamweaver, porque, queremos que el texto aparezca sobre la imagen de fondo, en magenta, en mi segunda página, lo que vamos a hacer es agregar, un mapa de Google Maps, entonces, vamos a hacer una división, ahí estaba en la vista previa, original, tengo ahí, mi división, entonces, en esa división, voy a agregar yo, mi mapa de Google Maps, en amarillo, lo que vamos a hacer, en mi tercera página, es una galería de imágenes, con el comportamiento de intercambiar imagen, y, yo voy a colocarme, en negro, para, mostrarle que acá, también vamos a hacer un formulario de contacto, tengo, esta misma página, ahí, con un diseño, ya listo, es lo mismo que lo anterior, pero, ya tenemos mi diseño, tengo sean, magenta, amarillo, negro, voy a ver si están vinculadas, no, entonces, voy a vincularlo, a, esa, la vinculo a sean, selecciono esta otra, vinculo, magenta, selecciono ahí, amarillo, y mi último botón, selecciono a, negro, ahí tengo, mis páginas vinculadas, ahí, coloqué una imagen de fondo, y, vemos que, el color de fondo, es similar al de la imagen, porque, lo ideal, es que ese color del lienzo, sea similar al de la foto, eh, acá, yo selecciono el lienzo, el color del lienzo, y, hago clic en cualquier parte de la imagen, para seleccionar algún color, que sea parte de esta, porque, todo lo que me va a mostrar, en pantallas superiores, va a ser de ese color, entonces, vuelvo la imagen, a dejarla donde estaba, es una imagen más grande, y en todas las páginas, tengo lo mismo, una imagen de fondo más grande, veo acá, mi botón de volver, el botón de volver, lo vinculo a index, y tengo una división, en donde voy a agregar texto, HTML, dentro de Dreamweaver, pero, sobre esa imagen de fondo, si fijan que tengo ahí, una imagen, y también tiene, el color de fondo, adecuado, para esa imagen, y, en este lugar, en esta división, yo voy a agregar contenido, pero en HTML, en el tipo, voy a ver, le voy a poner, ya vimos que, teníamos la imagen de fondo, que era la imagen que, se podía mover, se podía copiar, podíamos, solamente, tener la imagen, en cambio, en la imagen de fondo, supuestamente, esta opción, es para dejarla, de fondo, y colocar, cosas encima, como colocar texto, o colocar otra imagen, colocar un archivo de flash, entonces, para eso, también tenemos la opción, de imagen de fondo, en esta división, vamos a colocar eso, en Dreamweaver, vamos a ver, en la otra página, en la otra página, acá tengo ya, un código copiado, voy a ver, ahí, volver, que me vuelve a, index, le di el vínculo, este tipo, es, este tipo de la división, es HTML, y, al colocarle, editar, en HTML, yo puedo, seleccionar el código, lo que voy a hacer es, voy a eliminar ese código, para hacer nuevamente, una copia, voy a sacar, de algún otro lugar, una, alguna opción, alguna característica, que me dé, algún servicio externo, de alguna página web, entonces, tengo mi división, veo de qué tamaño es, es de, 605, por, 526, ahí, tengo, el ancho, por el alto, lo anoto, en algún lugar, 605, por 526, porque, ese tamaño, lo voy a necesitar, cuando, yo, en Google Maps, le diga, de qué tamaño, va a ser mi mapa, entonces, tengo, mi tamaño, y, voy a, Google Maps, escribo, alguna dirección, Trupa 274, Santiago, y, me aparece, el mapa, indicándome, el lugar, y, al lado izquierdo, me aparece, un botón de enlace, que es como una cadena, hago clic, y, me aparece, una URL, en donde, me aparece, la URL corta, que podría ocuparlo, como para Twitter, un enlace más corto, o, el enlace directo, a esta página, que me va a llevar, a este mismo mapa, entonces, es un vínculo, a esta misma página, abajo, me aparece, pegar HTML, para sentar en un sitio web, donde yo, selecciono este código, pero si nos fijamos, me aparece, 425 por 350, es el tamaño, que me da por defecto, si yo quiero cambiar ese tamaño, voy a personalizar, me aparece una nueva ventana, presiono, personalizado, y solo ahí, puedo yo cambiar el tamaño, al tamaño, de mi división, 605, por, 526, presiono enter, y ahí tengo, el mapa, y acá abajo, me aparece el código, todo lo que yo haga, en este mapa, por ejemplo, hago un acercamiento, veo la vista, de satélite, de relieve, puedo hacer cualquier cambio, todos esos cambios, se van a ver reflejados, también, en el código, de nuestro mapa, que vamos a insertar, en el sitio web, entonces, selecciono, selecciono todo el código, y lo copio, para llevarlo a, acá, a mi, a Firebox, selecciono la división, le pongo editar, y voy a pegar, entonces, acepto, ahí, pegué, el código, y nos fijamos, que dice, 605, por 526, ese es el tamaño, acepto, me aparece, todo el código, visible ahí, pero finalmente, cuando yo lo exporte, lo voy a ver bien, voy a saltarme, para, ver la última página, en donde voy a colocar, un formulario, bien sencillo, tengo una división, de cualquier tamaño, después voy a cambiar, el tamaño de esa división, entonces, lo voy a hacer, Foxyform, tengo acá, ahí tengo la dirección, en español es, la dirección, es.foxyform.com, tenemos nuestra página, en donde podemos hacer, formularios, bien simples, para los que están, están iniciándose, en formulario, esta es una, muy buena opción, acá tengo, algunas opciones, saludo, apellido, email, asunto, si quiero ver más opciones, la agrego más opciones, y lo que vamos a agregar, es, apellido, email, y también, un nombre, entonces, esas opciones, nos van a aparecer, en el correo, yo le digo que, nombre, email y apellido, van a ser obligatorios, entonces, también, puedo seleccionar, el color de fondo, color de fondo, hago clic, para buscar el color, entonces, selecciono, y, veo, que color, quiero agregar, selecciono, vuelvo, atrás, me abre la página, pero no es necesario, voy a, cerrar esta ventana, porque me abrió una, ventana nueva, y, voy a tratar de, pegar, este código acá, y, al tratar de pegarlo, no me, no me pega, si, me fijo nuevamente, selecciono, y pongo la opción de copiar, y, trato de pegarlo allá, tampoco me va a pegar, entonces, voy a tener que, verlo, los colores, que código es, aprenderme, memorizarme, que número es, para agregarlo, también, a, a la sección del color, entonces veo, le voy a agregar ahí, un color de fondo, 3, 3, 3, 3, son 6 dígitos, y, abajo, color de fuente, va a ser, blanca, o entonces, F, 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 son 6 F, y, en la vista previa, se fijan, nos da una vista previa abajo, y, solamente nos, basta con, colocar, una dirección, tengo ahí, mi correo, y, puedo ver, abajo, la vista previa, lo único malo, es colocar un color, muy oscuro, que, en la vista previa, no se me ve, el código, para la protección, anti spam, pongo, crear formulario, y tengo, acá, mi código, que voy a, copiar y pegar, dentro, de, FIROX, vuelvo, al programa, en una división, de cualquier tamaño, la selecciono, le digo, que, el tipo, de la división, va a ser, HTML, selecciono la división, le pongo, editar, pego, el código, y veo, de qué tamaño, va a ser, esta división, esta división, va a ser, de 400, por 490, y voy a, hacer, mi división, un poco más grande, que, ese tamaño, lo hace, de 410, por 500, para, no tener, ningún problema, después, de que, esta división, sea más grande, y, me queden, descalzadas, las imágenes, del FIROX, acepto, entonces, selecciono, y, en propiedades, voy a cambiar, el tamaño, agrego acá, 410, por, tengo, mi división, y ahora, puedo, ya, con el tamaño, final, puedo dejarla, alinearla, como yo quiera, entonces, ahí, la moví, para que esté, alineada, como yo quiero, entonces, a la última página, tengo, una división, grande al medio, y, si saco las vistas, tengo, tres miniaturas, de, imágenes, tengo, tres miniaturas, porque esto va a ser, una galería, de imágenes, entonces, voy a mostrar, estas tres imágenes, que son, una parte, de, la imagen en grande, y que voy a mostrar, al centro, en la ventana, en estados, tengo, un, en el segundo estado, yo, hago el cambio, para los botones, en el segundo estado, tengo acá, estado dos, le hice un cambio, que, ahí lo muestro, le agrego, una sombra interior, y, además, desde, el segundo estado, voy a agregar, la imagen, en grande, acá, yo, al segundo estado, le agregué, imágenes, ahí, le agrego, una sombra, a esa imagen, es pequeña, y, en el estado tres, agrego, una nueva imagen, en grande, y en el estado cuatro, de nuevo, la imagen en grande, para el tercer botón, entonces, en los, en el estado uno, hago una división, que me cubre, el espacio, para, los, tres imágenes, en grande, primero, le agrego, el vínculo, voy a suprimir, todos los comportamientos, que tiene esto, porque yo, ya lo había realizado, entonces, le suprimo, ahí, los comportamientos, le quito, los comportamientos, y le digo, acá, en el estado uno, que voy a mostrar, una imagen, en ese lugar, una imagen en grande, que está, en otro estado, en ese lugar, al colocarme, sobre, cada una de esas miniaturas, entonces, estando acá, en el estado uno, ahí, se fijan que tengo, imagen, y esa imagen, no se pasa, de esa división, en ninguna, de, los estados, selecciono, le digo, que voy a añadir, un comportamiento, de reluor simple, a los tres botones, que son las tres miniaturas, y le digo, la segunda opción, de añadir comportamiento, de intercambiar imagen, esto, lo que me, va a hacer, me aparece una ventana, en donde yo le digo, selecciono, la división, ahí, seleccioné la división, que quiero que me muestre ahí, lo que hay, en el estado dos, entonces, me va a mostrar, en esa división, lo que tengo yo, en el estado dos, acepto, y, eh, hago lo mismo, con, mi otro botón, intercambiar imagen, selecciono la división, y le digo, que voy a, vamos a mostrar, ahí, lo que hay en el estado tres, en esa división, lo siguiente, ahí, intercambiar imagen, y, en esa división, yo quiero que me muestre, lo que tengo, en el estado cuatro, selecciono, acepto, y, esto si, puedo verlo, en la vista previa, saco la vista de las divisiones, estoy en la vista previa, y, al colocarme sobre, me va a hacer el relover simple, y, el intercambio de imagen, me muestra la imagen en grande, entonces, se fijan ahí, me hace el relover simple, más, el intercambio de imagen, en la misma posición, en el mismo lugar, este intercambio de imagen, no, no es obligatorio, que sea siempre, en, en una misma división, yo puedo seleccionar, las diferentes divisiones, también, en este caso, lo estamos haciendo, en un mismo lugar, en una misma división, me está mostrando, los diferentes fotogramas, tengo acá, ya, mis, vuelvo, a ver, las divisiones, vuelvo, al original, tengo, mis, cuatro páginas, ahí, el inicio, en el sean, vamos a agregar, un contenido, en, Dreamweaver, que va a ser, código, que va a ser, HTML, pero que va a estar, sobre, una imagen de fondo, por eso, seleccione ahí, esta imagen, de fondo, el código, el texto, va a ser, código HTML, mi, tercera página, es un, servicio externo, en este caso, un mapa de, Google Maps, que lo agregamos, el tipo de división, como, HTML, entonces, ahí, yo copié el código, se me da solamente el código, voy a mi otra página, y, en mi página, amarillo, tengo, los diferentes botones, en donde, cada botón, al colocarme sobre, me da un rollover, y, mi última, tengo, un formulario, formulario también, de una página externa, en este caso, de Foxy Form, tengo, acá también, eh, veo, voy a ocultar, para, hacer, una carpeta, en donde voy a exportar todo, esta carpeta, se llama ejercicio 3, y dentro, voy a hacer, otra carpeta, que se llama, imágenes, sin acento, el nombre de las, carpetas, lo hago, sin acento, sin espacio, sin ñ, y, voy a, archivo, exportar, y, selecciono, le digo, en mi carpeta ejercicio, que voy a hacer, exportar, HTML, imágenes, ahí, le digo, el nombre, esto, esto se va a llamar, index, entonces, index.htm, va a exportar, HTML, imágenes, exportar, archivo, HTML, divisiones de Firefox, eh, incluir, áreas sin divisiones, solo estado actual, no debe estar activado, solo estado actual, incluir áreas sin divisiones, porque todo lo que yo le puse división, me lo va a exportar, solo página actual, le quito la opción, o también, en versión CS5, me dice, está la opción de todas las páginas, acá le coloco, colocar imágenes en su carpeta, pero lo malo que me da, imágenes con acento, entonces, yo, voy a examinar, y, busco, mi carpeta, imágenes, que yo hice anteriormente, que está sin acento, y se fijan que, ahí está el nombre de, mi carpeta, imágenes sin acento, voy a exportar, y, tengo todo, ya listo, voy a ocultar el Firefox, para ver, esta carpeta, entonces, se fijan que tengo todo mi HTML, y las imágenes dentro de, la carpeta, entonces, el que yo debo, abrir, es, el index, de todo esto archivo, se fijan que, ahí tengo, 137 archivos, dentro de mi carpeta, que son, las diferentes imágenes, y, vuelvo atrás, para ver, mi index, que es el archivo, que yo debo abrir, ahí, está abierto, estas resoluciones, de 1024, por 768, tengo un título arriba, que me da un nombre de archivo, index.jpg, me aparece ahí, al margen, se nota, se alcanza a notar un poco, el margen de, el color del lienzo, que yo le di, en pantallas superiores, se va a ver más espacio, entonces, tengo acá también, los rowers, el cyan, en donde, nosotros vamos a agregar ahí, un texto con Dreamweaver, en ese espacio, en esa división, vuelvo, voy a magenta, en magenta, si está el mapa, bien, pero, Google Maps, me agregó, un texto, acá debajo, y ese texto, hace que, el espacio, el contenido, que está en esa división, sea más grande, ese texto, entonces, me está ocupando, más espacio, y al ser, el contenido, más grande, que la división, se me descalzan, todas estas imágenes, que están dentro de la tabla, voy a, arreglar esto, para arreglarlo, es tan simple, como, cambiar el tamaño, de la división, agregarle un poco más, al, al alto, al ancho, no es necesario, al alto, le voy a agregar, unos, unos 10 píxeles, entonces, de 526, los voy a, cambiar un poco, voy a, sumar un poco, para que sea más alto, le voy a poner, 540, entonces, más píxeles, voy a, exportar nuevamente, archivo exportar, lo voy a probar, que nombre, index, dentro de ejercicio 3, les hago la opción de, solo divisiones seleccionadas, página actual, y, incluir imágenes sin división, y colocar imágenes, en mi subcarpeta, llamada, imágenes, tengo todo ok, le quito nuevamente, solo divisiones seleccionadas, exporto, me va a decir, varias veces, que yo tengo elementos, que ya existen, y que los va a reemplazar, yo le digo que si, si los va a reemplazar, ahí hay un último, y, oculto el Firefox, para ver, si ahora, ya está funcionando, y, tengo, voy a, ahí, actualizo mi página, y se fijan que, ya está, la página, funcionando, con todas las características, de Google Maps, vuelvo, y tengo, en la página amarillo, mi, intercambio de imagen, y, tenemos el, formulario, que, calza, bien, tenemos ahí, un, formulario, funcionando, perfectamente, cierro, y, voy a abrir, mi index, con, Dreamweaver, pongo, abrir con, Dreamweaver, y, mi sitio, lo primero, que voy a hacer, es agregarle, un título, le pongo, ejercicio 3, y, esta división, es una tabla, es una tabla, con las imágenes, voy a cambiar, porcentaje, de visualización, y, voy a seleccionar, mi división, y, en la ventana propiedades, me dice, que una división, de fireworks, una tabla de fireworks, y, alineo al centro, acá, no se ve el resultado, pero, cuando, exporte, y lo ve en una pantalla, mayor, acá estoy, viendo una vista previa, pero, esta pantalla, es de 1024, por 168, no, no puedo probar, cuando lo ve en una pantalla, mayor, me voy a dar cuenta, que, esto, si va a estar alineado, si va a estar alineado, al centro, no, alineado a la izquierda, como me lo dejaba el firebox, cierro, para, ahí, entonces, cierro, y, voy a hacer lo mismo, con el resto, de las otras páginas, las selecciono todas, abrir con, Dreamweaver, y, cambio el porcentaje, de visualización, en mi caso, para, alcanzar a ver todo, cambio el título, ahí, le puse negro, selecciono, selecciono, la tabla de firebox, y en alinear, coloco centro, cierro, guardando los cambios, y, en la siguiente página, también, en este caso, voy a, seleccionar la tabla, de firebox, alineo al centro, le coloco un título, cierro, guardando los cambios, cambio el porcentaje, de visualización, y, esa, imagen, es donde, nosotros, íbamos a colocar, un, un texto, sobre, estoy viendo, que la imagen, me estoy dando cuenta, que esa imagen, está insertada, como normal, no me aparece, como una imagen de fondo, y, esa imagen, yo la puedo, tomar, y mover, fíjense, que si, abro esto, veo, el resto, de las otras imágenes, la otra imagen, yo puedo tomarla, y puedo arrastrarla, puedo copiarlas, y, esta división, si bien, esa imagen también, eso, esto, pero la edición, que yo la había dejado, como imagen de fondo, en Firefox, también me la deja, como imagen, que se pueda seleccionar, entonces, en Dreamweaver, voy a cambiar esto, voy a seleccionar, voy a seleccionar, mi imagen, y, voy a, seleccionar, y en propiedades, copio el origen, hago doble clic acá, para seleccionar, todo el origen, en toda la ruta, del origen, y nombre del, archivo, corto con comando x, me aparece eso, y, lo elimino, elimino esto, que me aparece después, y en el panel, de propiedades, no, en el panel, de estilos, agrego un nuevo estilo, este estilo, va a ser, se va a llamar, fondo cian, en donde, en donde, el fondo, voy a colocar, donde dice, background image, pego, la imagen, y acepto, eso, lo que aparece en gris, se elimina, se borra, simplemente, con la tecla, de eliminar, y se fijan, que me aparece, el fondo, igual que la página, clase, no me aparece nada, me debo equivocado, en algo, vuelvo a revisar, en el panel de estilos, voy a agregar ahí, un nuevo estilo, clase, cian, o sea, fondo cian, acepto, y, fondo, background image, pego, y ahora si, tengo acá, todo veo, lo que me faltó, era colocarle clase, entonces, me aparece, acá en las propiedades, abajo, me decía, clase, y, pongo fondo cian, entonces, ahora, voy a copiar, cualquier, contenido, de otro lado, en este caso, voy a la wikipedia, para, ver, información de cian, y, copiar, y pegar, esa información, entonces, tengo acá, la wikipedia, cian, voy a seleccionar, un poco de texto, lo selecciono, copio, y, me voy a, donde yo pego, antes, voy a alinear, verticalmente, en la parte superior, y selecciono, significa que, este texto, es editable, es seleccionable, Google, me lo reconoce, yo puedo, puedo, seleccionar parte, de la imagen, o sea, puedo seleccionar, parte del texto, y puedo traducirlo, le coloque el título, y, al igual que en todas las otras páginas, selecciono la tabla de firebox, y le digo, alinear al centro, guardo los cambios, acá también, cambio el título, estoy cambiando el porcentaje de visualización, porque mi pantalla es más chica, y, le digo, que voy a alinear al centro, cierro, guardo los cambios, y, voy a probar ahora, mi Cyan, se fijan que, ahí está el texto, que, eso se puede traducir, cambiar el tamaño, directamente desde el navegador, puedo seleccionar, buscar dentro de la misma página, tiene todas las propiedades ricas, del HTML, entonces, todo este texto, va sobre la imagen de fondo, va sobre esta imagen final de fondo, todas tienen título, también, y, acá está nuestra página terminada,